Venga. Para que todos los días sea Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se haga la puerta y no se cierre más. Vamos a esta palma. Venga. A ver, aunque a mañana esté estallado, yo la creé. Para que llene pleno junto a oscuridad en Navidad. Para que nunca te case, te morra en Navidad. Para que el día que se quita verdad en Navidad. Para que todo el día en la camisa. Campana sobre campana, rir sobre campana una. Asomante a la ventana de la sanguínea de la triunfa Para que siempre cosechas de ilusión En Navidad para que todo sea solo corazón En Navidad para que el niño se quede en el helado En Navidad para que el hombre equivoque de nación Porque el niño se quede en el helado Desde el helado del helado del helado Para que siempre мире todo este helado Des Angelones para que el hombre equivoque de nación En Navidad para que siempre cosechas de gola En Navidad para que siempre cosechas de igualad la puerta y no se cierren más, en Navidad, en Navidad, en Navidad, 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 en Navidad, en Navidad, la alegría de este día hay que celebrar, Navidad, Navidad, en Navidad, la alegría de este día hay que celebrar, Navidad, Navidad, en Navidad, la alegría de este día hay que celebrar, Navidad, canto a Navidad, canto a Navidad. Un fuerte aplauso para estos artistas.